Amigos del canal de TEY, bienvenidos a un nuevo tutorial Excel 2019. El día de hoy vamos a hacer este tutorial que se llama sumar celdas por color. Este tutorial es, vamos a utilizar esta programación VBA y veremos una forma de sumar celdas en función a su color de fondo. Desafortunadamente Excel no posee una función que brinde esta función de VIA. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? Buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la idea? La forma en que queremos que funcione esta función requiere que tengamos celdas con colores de relleno, como ven aquí. Y lo que nosotros vamos a hacer es esto de acá. Vamos a crear una fórmula que va a querer dos argumentos. El primer argumento va a determinar el color de celda y el segundo va a ser el rango a sumar. ¿Qué quiere decir? Si yo acá dijera utilizar la función, el primer argumento va a ser esta celda y el rango va a ser esto. En este caso, si quisiera contar todas las celdas que son de color amarillo, me diría como respuesta 40 más 50 sería 92. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Correcto? Entonces, para hacer esto necesitamos tener la pestaña programador de Visual Basic. ¿Sí? Y esto lo tengo acá. Para los que quizás no tienen conocimiento, esto lo activamos en archivo, en opciones. Aquí en la pestaña, personalizar cinta de opciones. Aquí nosotros debemos activar la opción programador. Esto tengámoslos presente. Porque vamos a configurar la función aquí. ¿Sí? En mi caso está activo. Si no lo tienen, activenlo. Y vamos a estar en la pestaña programador. Aquí nosotros, para empezar a hacer esta fórmula, esta función, perdón, vamos a irnos acá a Visual Basic. Que también lo podemos hacer mediante las teclas al F11. ¿Correcto? Ya está aquí. Ojo con esto. Entonces, el editor de Visual Basic, este, va a aparecer esta ventana que ahora tenemos aquí. Pero vamos a trabajar, vamos a insertar un módulo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo quiero insertar un módulo, vamos a ir a insertar y voy a decir módulo. No módulo de clase, sino módulo. ¿Correcto? Muy bien. Y nosotros vamos a ver que aquí, correcto, en la ventana de proyectos, tenemos acá el módulo 1 que hemos creado. Tenemos las tres hojas. ¿Por qué las tres hojas? Si quiero volver a Excel, le hago clic a este icono de acá. Ahí vuelvo a Excel. Y tengo tres hojas, ¿lo ven? Si quiero irme de nuevo a Visual, clic aquí y voy. Así voy interactuando. Entonces, tengo aquí la hoja 1 que se llama color, la hoja 2 sin nombre y la hoja 3 sin nombre. Y tenemos el módulo que hemos insertado, que estamos dentro del módulo. ¿Correcto? Y vamos a empezar a hacer el módulo. El código de esta función va a comenzar con la palabra función. Entonces, esto se dice, ¿correcto? Correcto. Ojo con esto. Ya. Muy bien. Y aquí viene el nombre de mi función. Yo lo vamos a llamar zoom color. Así, ¿eh? Así se va a llamar mi función nueva. ¿Correcto? Dijimos que necesitábamos dos argumentos. Uno para la dirección de la celda, para el color que estamos buscando, y otro para el rango de las celdas. Estos argumentos están contenidos dentro de un conjunto de paréntesis. Eso es verdad. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer primero, es, ¿qué cosa? Vamos a darle, algo muy interesante a la función. Vamos a decirle, ¿qué cosa? Que la variable se va a denominar zoomRange, y se va a clasificar como un tipo de datos rango. ¿Correcto? Esto va a ser así. ¿Correcto? Así. Zoom mayúscula Range Ojo con esto. Ya está. As y voy a ponerle Range Ahí está. Conta. Muy bien. Y le voy a decir que sea un tipo de dato doble. As As Ahí está. Enter ¿Correcto? Entonces, ya tengo, ¿qué cosa? La primera línea de mi función. En este caso, ¿cómo se va a llamar mi función? Hasta aquí estamos bien. Vamos a examinar cada celda en el argumento zoomRange buscando el color rojo. O sea, vamos a ir a Excel y voy a ubicarme en la celda que tenga el color rojo para saber qué valor tiene. Dado que estamos declarando el color estáticamente como rojo, necesitamos determinar el código del color para nuestra fórmula. Vamos a escribir qué número está asociado con este color. Entonces, vamos a utilizar una ventana. Vamos a ir a Visual y vamos a buscar la ventana inmediato. En esta ventana, yo lo puedo hacer con combinación de teclas Control-G. Presiono en Control-G y me va a salir abajo la ventana inmediato. ¿Correcto? Ya está. Entonces, aquí vamos a poner un código para que me dé el color que yo necesito. El código del color, porque los colores tienen un código. ¿Correcto? Entonces, lo vamos a hacer así. Vamos a poner aquí abajo, vamos a digitar, signo de interrogación. Y voy a poner ActiveCell. ¿Por qué ActiveCell? Porque hemos seleccionado la celda antes, ¿se acuerdan? ActiveCell. Muy bien. Punto. Interior. Punto. Color. ¿Sí? Esta es la línea de comandos que voy a decir. ¿Sí? ActiveCell. Hay que escribir bonito. Ya se hay que hacer programación. ActiveCell. Punto interior. Punto color. Esta codificación me va a dar. Enter. Y me ha salido 255. Significa que su código. Va a ser 255. Ojo que, si yo fui a Excel, seleccioné aquí la celda que tiene color rojo. Por eso es que, en Visual, mediante la ventana inmediato, y mediante este código, me ha arrojado el valor. Que es de 255. ¿Correcto? Entonces, aquí, arriba, vamos a comenzar ya a digitar nuestra función que es muy interesante. Y que ustedes, todos, lo van a aprender conmigo. ¿Correcto? Aquí, enter. Van a declarar la variable dim. ¿Correcto? Cell. AsRang. ¿Correcto? Y acá vamos a decir for. Y la ph. Cell. In. ¿Correcto? SumRang. ¿Correcto? El rango de suma. Enter. Muy bien. Le doy un tab. If. Cell.interior. Punto. Color. Es igual a 255. Entonces, ten. Tab. SumColor. Que va a ser llamada el nombre de la función. Igual a SumColor. Más. Cell. Valv. Y acabo con en if. Para cerrar. Esto es obvio. Ahí está. En if. ¿Correcto? Ya está. Entonces, si la celda que se ha seleccionado tiene el color, 255, entonces va a sumar los valores. Y eso lo estamos dando acá. ¿Correcto? Vamos a probarlo. Vamos a hacer nuestra primera prueba. Vamos a ir a Excel. ¿Correcto? Ya está. Voy a ir a Excel. Y en Excel vamos a decir aquí. Es obvio que me pongo en la celda G10 porque está en el color rojo, ¿verdad? Y ahí vamos a hacerla. Igual. Sum. Ahí está. Lo ven. Ya apareció. Claro. Porque es la función que hemos creado. SumColor. Y lo que vamos a hacer es cosa. Seleccionar todo el rango. Le voy a dar este. Ah, perdón. Sí. Buena apreciación. ¿Qué ha pasado? Me he arrojado este error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me faltó poner aquí un código que se llama Next. ¿Sí? NextSend. Correcto. Esto me faltó. ¿Correcto? Lo bueno de esta reproducción es que me ha enviado el error. ¿Correcto? Vamos a ir a Excel. Así que a Pause. Restablecer aquí. Aquí en este botoncito que tiene un cuadradito. Restablecer. Ahora sí voy a Excel. Y ahí está. Ya está. Según la función. Miren amigos. Ya tengo. ¿Cuánto es? 77. ¿Está bien o no? Si son los rojos 65 más 12 es 77. Perfecto. Entonces, sí está trabajando bien. Claro. Hasta ahora hemos hecho solamente el segundo argumento. Que es el rango a sumar. Ahí no hemos acabado nada. ¿Correcto? Solamente estamos probando. Y estamos bien. Hasta aquí estamos bien. Vamos a hacer ahora dinámico la selección del color. Claro pues. ¿Ve? Vamos a hacerlo de una forma más dinámica para que ya quede bien. Entonces. Vamos a irnos de nuevo a Visual Basic. Y acá en la programación vamos a hacer unos cambios. ¿Correcto? Entonces vamos a decirle acá adelante. Voy a poner acá adelante. Y voy a escribir el match color. As random. ¿Correcto? Y con coma separo. Lo pongo con mayúscula. Match. Correcto. Ajá. Correcto. Match color range. Correcto. Este es el nuevo argumento que voy a llamar. Este argumento va a almacenar una dirección. De celda. Por lo que le vamos a definir de tipo rango. Por eso le estamos dando a range. Correcto. Y para capturar y retener el color de la celda. Que el usuario proporciona como celda de muestra. Necesitamos declarar una nueva variable llamada myColor. Que ustedes van a ver aquí. Vamos a poner de aquí abajo. Vamos a declarar una nueva variable. Una nueva variable. Trim. Trim. MiColor. As long. Correcto. Vamos a darle este de acá. As long. Correcto. La forma en que obtendremos el color de la celda. Es la forma en que probamos en la ventana inmediata. Cuando probamos el color interior de la celda actual. Entonces vamos a confiar la variable myColor. En el color de la primera celda. Correcto. Y eso simplemente lo vamos a hacer con este código. Este código es el más importante que tenemos. Aquí. Ahora si le digo myColor. MyColor. Es igual. A. Match. Color. Punto. Cells. Muy bien. 1,1. Corrupto. Punto. Interior. Punto. Color. Ajá. Y ahora vamos a reemplazar el número estáticamente al signado de 55 que representaba el color rojo. Es la variable myColor. Esas las tenemos que cambiar. Claro. Entonces aquí va. The if cell está bien. Interior color. Y acá le decimos por la variable arriba. MyColor. Correcto. Y ahora vamos a actualizar el código pero ya utilizando ¿qué cosa? Las dos variables. ¿Sí? Ojo con esto que es muy interesante porque nosotros aquí vamos a trabajarlo ya. Pasamos a Excel. Ya está. Vamos a borrar esto. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Y lo que vamos a hacer es igual. ¿Cuál es la función que creamos? Sum. Color. Está. La primera. Vamos a hacerlo con aquí ya. Con el botón insertar función. Ahí está. Entonces primero me pide ¿qué cosa? El color. Está acá. Que es la celda de F9. Y el rango de suma vendría a ser todo esto de acá. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacerle? Diga el botón aceptar. Y voy a ver que tengo 92. ¿Correcto? ¿Está bien que tenga 92? Sí. Muy bien. Si yo arrastrara esto de acá. Voy a tener esto. Ojo con esto. 77. Ajá. Entonces ¿qué ha pasado? Preguntas. ¿Por qué hay error? Vamos a revisarlo. ¿Recuerda? Vamos a seleccionar primero acá. En la celda G. Donde está el color amarillo. Y vamos a decirle. Que esto sea ¿qué cosa? Se va a tener ¿qué? Que fijar. Claro. Con F4. Tenemos que fijarlo. Le vamos a aceptar. Ahora si se arrastramos. Ya tengo. El resultado. Que yo he querido. Está bien. Esos son los colores que me han salido. No. Amarillo hay 92. Rojo hay 77. Y verde hay 70. Con la nueva función que he creado. ¿Correcto? Pero acá este. Puede funcionar. Vamos a probar. ¿Ya? Vamos todavía a probar. Claro. Todavía estamos. Estamos viendo. ¿Correcto? Porque acá todavía ustedes. Va a ver un detalle. Entonces explico cuál. ¿Qué pasaría si deseo asignar más colores? Por ejemplo. Si acá. Yo me voy acá. Y le digo. Este va a ser de color rojo. Miren. Y este va a ser de color verde. ¿Correcto? Miren. No actualizó. Tengo que aquí. Presionar F2. Dar de nuevo Enter. Y luego arrastrar. Para ver los cambios. Ahora se actualizó. ¿Sí? O si no también. Para actualizar. Como F2 que he puesto. Y Enter. También podemos. Presionar la comisión de teclas. Control al F9. Para actualizarlas. Pero ese es el detalle. Que cada vez que. Yo voy a poner un color más. Voy a tener que actualizarlo. ¿Se puede actualizar automáticamente? Pues claro. Vamos a darle un toque final. ¿Sí? Para que se actualice automáticamente. Y en este. Por ejemplo. Voy a tener que hacer esto. Pues lo que he hecho. ¿Sí? O sea. Pinto color amarillo. Y yo quisiera que ya se actualice. ¿No? Miren. ¿Se acuerdan? F2. Le doy Enter. Y recién ahí se actualiza. Pero. No. Vamos a hacer que se actualice solo. Aparece. Para hacer esto. Hacemos clic derecho a la hoja. Y vamos a hacerle. Clic al botón ver código. Correcto. Vamos a entrar. Sí. Y lo que vamos a hacer es. Que cosa. Aquí. En su ventana. Vamos a cambiar aquí. Y vamos a elegir la opción que diga. Worksheet. Hoja. Worksheet es hoja. Recuerden bien. Ya. Es hoja de trabajo. Al seleccionar la hoja de trabajo. Se va a crear automáticamente. Un evento de selección chan. Predeterminado. Que está acá. Este es el evento. Correcto. Podemos incluir un código que. Recalcularía la hoja cada vez que se detecte movimiento o cambio en esta hoja. Esto sería con el siguiente. Comando. Correcto. Entonces vamos a poner aquí. Con un tab. Active. Sheet. Sheet es hoja. Recuerden. Sheet. Punto. Calculate. Enter. Correcto. Esta opción será pero puede ser un poco exagerado. Monitorear el cambio. Es más de 17 mil. Imagínense. Si yo quiero poner un montón de colores. Va a ser más complicado. Vamos a restringir la detención de cambios a la columna A y C. O incluso la matriz limitada de datos en la C da 9, 6 y 6. Esto va acá pues. Claro pues. De A hasta C solamente está aquí. Está limitado mi hoja. Correcto. Entonces. Para no hacer eso. Lo que yo voy a hacer aquí. Es cambiar ese código. Y vamos a utilizar un método que se llama Intercept. Para que recalcule manualmente la hoja cuando el cursor se mueva en las columnas A y C. Nada más. Correcto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar eso. Correcto. Vamos a cambiar eso acá. Y vamos a poner esto de acá. Vamos a utilizar esta codificación que va a ser muy interesante. Vamos a darle if. Correcto. Not. Intersect. Lo que les dije. Paréntesis. Target. Coma. Range. Paréntesis. Y le digo entre comillas con mayúsculas. La celda. Dos puntos. La columna A y columna C. Correcto. Ya está. Is. Nothing. Correcto. Correcto. Venga. Active. Correcto. Utilizamos Active Sheet Calculate. Active Sheet hoja. Punto Calculate. Sí. Este. Vamos a darle un tip. Y acá vamos a darle en if. Para acabar el if. Para sacar el if. En if. Enter. Ya está. Correcto. Correcto. Con esto vamos a solucionar y vamos a decirle que se actualiza automáticamente entre la columna A y C. Para no estar correcto. Y vamos a ver ahora cómo quedó. Correcto. Está bien el código. Espero que ustedes también lo hagan en casa. Lo practiquen. Para que vean lo interesante que es. Ya está. Vamos a calcular. Cerramos aquí. Y ya está. No hay problema. Este. Me voy a Excel. Vamos a aumentar el zoom para probar si los cambios se hacen automáticamente. Sí. Vamos a aumentar el zoom. Acá lo tenemos. Y vamos a ver si ahora sí se va a actualizar. Entonces vamos a poner un color más amarillo aquí. Seleccionamos aquí. Vamos a la escobita. Y agregamos un color más. Ahí está. Miren aquí. Había un cambio. Ajá. Lo pongo aquí. Aumento. Miren aquí. Ahí está. Correcto. Ojo con esto. Interesante. Y si yo le hubo un color verde aquí a este valor. Ahí está. Entonces con esta función que hemos hecho. Correcto. Nuestra hoja. Lo que ha hecho es que. Ahora sí. Se actualice automáticamente. Y ya no me sale el error que yo tenía. Correcto. Entonces hemos visto. De qué forma nosotros podemos crear una función. Con programación. VBA. Y también. Cómo podemos actualizar. Y darle una mejor performance. A nuestra función. No olviden que. Como este archivo tiene programación. Correcto. Hay que guardarlo. Cuando guardamos. Por favor. Este tipo de archivos. Ustedes pueden guardar en la carpeta que desean. Ya. Pero no se olviden aquí. Siempre guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. Porque ya tenemos una programación. No se olviden. Si ustedes no lo guardan así. Se va a borrar la macros. Correcto. Quizás para algunos. Que recién son nuevos en esto de Excel con programación. Pues de esta forma nosotros podemos. Crear una función. Y podemos sumar. Correcto. Celdas. Con color de. Con color. Con color de amigos. Espero que este video les haya ayudado. Y bueno. No olviden suscribirse a nuestro canal. Comentar. Y por favor darle un like. Cuídense. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.